Los accidentes marítimos en que embarcaciones menores son impactadas por naves de mayor tamaño son cada vez más recurrentes. Por eso, los familiares de pescadores desaparecidos y fallecidos en estos hechos reiteran el urgente llamado a no olvidar la ley Supersol, que busca sancionar responsabilidades y mejorar las medidas de seguridad en la navegación. En enero nos tocó a nosotros como familia, hace unos meses antes les había tocado también una familia de La Puntilla, los de Corral también son personas que están realmente muy afectadas, familias que se han quedado realmente sin ningún tipo de ingreso. Entonces hago un llamado a que no bajemos los brazos, a que sigamos en esta lucha, porque esta lucha es para todos, no es solamente para nosotros, es una lucha para todos, porque no puede ser que los pescadores salgan a la mar con miedo a que lo estén matando, eso tiene que parar ya. Hasta hoy se sigue haciendo esfuerzo por lograr encontrar a uno de los pescadores que se mantiene desabrecido, tras el accidente en el Golfo de Ancud cuando una embarcación fue impactada por una barcaza. Tenemos un compromiso, reconfirmando la palabra desde el primer día con el señor David Parcel Díaz, que es el prestador de servicio y que está comprometido con esta causa, a reflotar la embarcación con el objeto de ver la posibilidad de si encontramos a nuestro primo en el interior de la embarcación. Desde el primer día él se comprometió, hoy día sigue sosteniendo su compromiso y esperamos que se logre el objetivo. Solicitamos a la Fiscalía una reconstitución de escena con el fin de que la Armada, especialmente el fiscal, al momento, si se llegara a realizar esa reconstitución de escena, vea con sus propios ojos en el momento ahí exacto cómo ocurrieron los hechos, el por qué no los vieron o lo que es peor, digamos, por qué simplemente no pudieron evitar eso. Entonces, eso va a estar ahí justamente a la vista, por eso nosotros también hacemos un llamado a la Fiscalía, también a la Armada de Chile, que nos presten esa ayuda y que ellos realmente, digamos, hagan la pega. El anteproyecto de la ley Supersol fue entregado a parlamentarios de la zona, por lo que a juicio de los dirigentes de la pesca artesanal ya ha transcurrido un plazo prudente y se hace necesario dar impulso a la iniciativa. También sabemos que han habido leyes que son importantísimas para el país, como la ley que se discutió hace unos días, la ley del 10%, pero no por eso tenemos que dejar de lado las cosas que son humanas, las cosas que son del día a día, lo que le pasa al pescador artesanal. Y en esto nosotros queremos ser súper enfáticos, nosotros nos vamos a caudicar en el tema de qué es lo que pasó con la Supersol, donde hubo una familia, o sea, no solamente con la Supersol, sino anteriormente con los otros dos pescadores también que fueron chocados por una embarcación y donde murieron los dos. Después pasa lo de la Supersol, donde fallece el patrón de la embarcación y todavía hay un niño que está desaparecido, un joven que está desaparecido y todavía hay una madre que todos los días llora a ese hijo. Por lo tanto, nosotros no podemos bajar los brazos. Y esto también es un llamado a los dirigentes, a los dirigentes que en su momento apoyaron todos cuando recién pasó esto, pero hoy día se ha ido decantando y ha bajado el entusiasmo. Yo creo que esto lo tiene que ser así, esto tiene que ser siempre. Nosotros vamos tras una ley, queremos ir tras una ley para que nunca más los pescadores en Chile tengan que sufrir las consecuencias que han sufrido estas familias del sur. Lo que se pretende, añaden, es impedir que el anteproyecto quede en el olvido y asegurar que pescadores artesanales y sus familias contarán con una herramienta que les proteja en su diaria y esforzada labor en el mar. Gracias. Gracias. Gracias.